hola amigos de vida divina hemos llegado a gramada restaurante en lince para conocer las opciones deliciosas que nos tienen preparado para esta semana santa me acompaña ahora estamos junto a de ife chef de gramada restaurante que tal de ficón se encuentra que tal bienvenida a tu casa muchas gracias por invitarnos comentamos que tenemos preparado acá bueno aquí tenemos unos especiales de mariscos especiales para esta semana tenemos el tradicional ceviche este ceviche tiene una peculiaridad que lleva erizos los erizos son bien conocidos en el sur peruano en todo el mar peruano desde marcona hasta tacna es el sitio más conocido aunque ahora se está desarrollando un poquito más en nuestro mar peruano en todo y este es el ingrediente principal de este ceviche gramada los cerizos este es el erizo los erizos y aparte tiene un mixto completo que tiene pulpo calamares lapas todos los mariscos que tenemos pero el principal es el en qué salsa está el erizo el erizo está así al natural en limoncito jugo de limón y los ingredientes que tiene todo ceviche no cebollita ají y limón que es lo básico y por acá tenemos a esto es un plato se llama arroz gramadal está hecho también a base de puro mariscos en una salsa de culantro y la peculiaridad de este es que tiene unos chicharoncitos de pescado alrededor y si el cliente lo quiere también como estamos en época de camarones puede llevar camarones así que al gusto del cliente y por acá a este es un plato al grill slide es muy agradable porque es hecho la parrilla son langostinos y ahora que tenemos mucho langostino entonces es el plato que lo estamos promoviendo bastante cuando sale a la mesa aún se está cocinando no si todavía viene tostando se en la misma parrilla y que ha sido puesto directamente ahí en la cocina todos los platos son hechos al momento supongo que tiene igual más opciones para esta semana santa si tenemos una lista bastante larga y sobre todo que el cliente mismo puede pedir su propia combinación el mismo cliente puede elegir qué poner en cada plato si así o sea si así no los piden nosotros se lo hacemos comentando también aparte de semana santa qué opciones tenemos durante el año bueno los días sábados en el gramadal de lima tenemos show los sábados show en vivo con música de los años 70 80 donde pueden ir a bailar a cantar a recordar los años felices me supongo que también manejan algún tipo de promociones si nosotros siempre como toda la mercadería que traemos es fresca entonces si nosotros encontramos productos a bajos costos también lo promocionamos entonces por ejemplo esta semana tenemos los langostinos no entonces usted va a encontrar los langostinos a bajo precio bastante y riquísimo siempre la calidad sobre todo no entonces invitamos a toda la gente de vida divina que nos están viendo para que puedan seguirlos y visitarlos claro que sí estamos en nuestros dos locales en lima en girón puno 3 49 y en lince en girón carcilazo de la vega 19 7 6 nuestros números telefónicos 4 28 20 02 4 70 27 63 no se preocupen ustedes pregunten por las promociones que nosotros los vamos a atender con toda cordialidad los esperamos y también nos pueden visitar en nuestra página en el feis como gramadal muchas gracias gracias a ustedes un saludo Gracias por ver el video.